La luz de tu negro horizonte, no voy a evitar la clevesa, el viento, el tebrano por tu fiel compañera. Yo sigo de tus estrellas en mi entrada al paraíso. Ok, ¿cómo se llama ese? El camino de vida. Y ahí te estupendúes, pero tú te vayas. ¿Quieres leer el que hiciste para Puerto Rico? Sí, este. ¿Lo traí? Eh, está aquí el teléfono. Hablando de Puerto Rico, tenemos aquí a dos puertorriqueños que ustedes saben que, bueno, en Puerto Rico, en realidad no se sabe de Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico son Cuba. Así que le damos gracias a ellos que nosotros nos escapamos. Bien, esto es realmente, pero ellos, hay que pedir más sobre esto, Puerto Rico. Mira, Mari, Ayo y todos estos son amigos nuestros. Bienvenidos. Háganse. Háganse para acá. Estamos en un ángulo, pero vamos a verlo. En ángulo, ok. Allá pueden servirse si quieren arrocito, café. Claro, claro. Es en el ángulo, no lo sabes por dónde. Dice. Dice. Ok, hicimos el poema. Nadie sabe cómo pescarán. Extraño el aire que besaba mis mejillas. Extraño el sol que calentaba mis días. El rocío mañana era obedeciendo mis pies. Extraño a sus mares de cá...